La guitarrita, la guitarrita ¡Vamos ahora! ¡Oye! ¡Con cariño, con cariño! ¡Que sepate en el coche! ¡A la etiqueta! ¡Rober! ¡Rober Escobar! ¡Eso! ¡En la pala hasta arriba! ¡Eso! ¡En la pala hasta arriba! ¡Eso! ¡Lleva, lleva! Hoy estoy tomando para por mi lado Hoy estoy tomando por tu pareja No importa que quito Eres un borracho A ella le permito No importa nada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suédo sin pelota Esa suédo sin calera Eres tan culpable De mi sufrimiento ¡Oye, a ver! Un poquito más, a ver! Suédo sin calada Sí, sí, suédo sin calera Oye! ¡Eres tan culpable De mi sufrimiento ¡Oye, a ver! ¡Oye, qué buenito! ¡Oye, qué buenito! ¡Rico, chabroso! ¡Rico, chabroso! ¡Rico, chabroso! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!